Hola cocinillas, me alegro mucho de verte. Hoy tenemos una cocina grande, abierta al salón, con isla, con una placa en la isla, pero es una cocina diferente porque tiene una lámpara encima de la isla. Quédate con nosotros y vamos a verla. Bueno amigos y amigas de BluNi, muchas gracias por estar ahí. Si queréis apoyar nuestro canal, te invito a que te suscribas a él. Y si te ha gustado esta cocina, acuérdate de darle al like cuando acabes de ver el vídeo. Hoy tenemos una cocina que está situada en un piso. Antiguamente había dos dormitorios, un salón y una cocina donde hoy tenemos un espacio único. Un espacio único de casi 80 metros cuadrados que es una cocina abierta al salón y que tiene nada más y nada menos que siete ventanas por las que entra luz natural a nuestra cocina. Entonces este día es una cocina muy luminosa, pero evidentemente cuando atardece y por la noche es una cocina tan oscura como cualquier otra. Entonces muchas veces tenemos reticencias a la hora de ponernos un mueble de cocina oscuro. No, yo quiero una cocina blanca porque mi cocina es muy oscura. Eso, así. Y no es verdad, porque todas las cocinas son oscuras cuando se hace noche. Entonces, ¿cómo solucionas este inconveniente? Lo solucionas de una manera muy fácil poniendo una buena iluminación artificial. Entonces, en esta cocina tenemos cinco focos en el techo y una gran luminaria encima de la isla. La luminaria tiene 3.500 lúmenes y los focos son suficientes para iluminar la zona de aguas y la zona de almacenamiento. Entonces, si tienes una buena iluminación artificial te puedes poner el color de puerta que quieras. Si tienes una bombilla pobre en tu cocina, pues nos da igual que sea blanca, que sea oscura, porque tu cocina va a ser oscura sí o sí porque le falta luz. Entonces, en esta cocina tenemos una puerta laminada que imita nogal en un color muy oscuro. Entonces, pues bueno, es un color muy bonito. No es chapa de madera, es laminado, es una puerta artificial, es una puerta como las que se montan en la mayoría de las cocinas hoy en día, de precio absolutamente normal, pero está muy bien hecha. Y es que tenemos en alrededor de 3 unos acabados laminados que son realmente muy premium. Y que luego, pues bueno, son diferencias que saltan a la vista. Es decir, pusimos recientemente una cocina en este mismo acabado y un electricista que estaba en la casa decía yo me puse el dormitorio así hace 5 años. Así no, sería del mismo color, pero una puerta con este reflejo, con este dibujo de la veta, con esta textura, ojo, esto es muy premium y esto es muy nuevo y está realmente muy bonita, me gusta muchísimo. ¿Qué más tenemos en esta cocina? Tenemos la zona de almacenamiento, la isla y la zona de aguas. La zona de almacenamiento, hoy tenemos un frigo combi que por supuesto va integrado para que no se vea el aparato. Tenemos un horno compacto que además es microondas de la serie Blackline de EG y su biblioteca juego. Entonces se han elegido en color negro porque las golas y los zócalos también van en color negro. Realmente las golas y los zócalos no son negros, son un marrón chocolate porque nos encaja mucho mejor con el tono madera que el negro puro y duro. Entonces pues bueno, siempre usamos el color que llamamos brunito, pero que nos pega perfectamente bien cuando metemos un horno o una biblioteca en color negro. Y luego tenemos ya el protagonista de nuestra cocina que es la isla. Entonces esta isla tiene una gran luminaria encima que además de decorar nos aporta una iluminación enorme en la zona de cocción. Para poder poner esta luminaria es imperativo que el humo no salga hacia arriba. Entonces pues bueno, se ha optado por poner una placa extractora. Ya vimos en este canal un vídeo sobre Bora y otro vídeo sobre Guzmán hablando de placas extractoras. Entonces esta placa es una placa que extrae el humo hacia abajo cuando cocinas, de manera que el humo, la grasa, el olor y la suciedad no sube hacia arriba, sino que es absorbido por el aparato y se queda todo dentro. Como se queda dentro no sale al exterior, no es una columna de humo que sube hasta el techo y que se puede dispersar y puede acabar manchando el textil o la propia lámpara de la cocina, sino que es lo que mejor funciona hoy en día de cara a cocinas abiertas a salón. A la hora de limpiarlo es súper sencillo porque tienes un filtro de plástico y a continuación un filtro metálico de acción inoxidable que es el que va al lavavajillas. Entonces no tienes que subirte a una escalera para llegar a una campana de techo y no interfiere para nada en la visión de la cocina. Puedes estar cocinando y puedes estar viendo perfectamente todo el salón y estar conviviendo y compartiendo con tu familia sin tener que estar esquivando esa campana. Pero además con total limpieza porque no se escapa nada de este filtro en este modelo de Bora, que es el modelo Pure, que es el modelo primero de Bora. ¿Qué más tenemos? Tenemos una encimera en porcelánico brillo. ¡Qué chulada el porcelánico brillo! El porcelánico brillo queda muy bonito, queda muy elegante. Hay porceláneas en porcelánico brillo tanto en colores claros como en colores oscuros. En este caso he puesto un color claro que no es blanco, sino que es un poco beige, para que, bueno, quede en contraste con el mueble, pero tampoco un contraste tan duro como el blanco con el oscuro, sino un poquito beige que es un blanco muy matado, muy muerto, para que nos quede mucho mejor. ¿Qué hay que saber de las encimeras de porcelánico? Que se rayan. Entonces, como cuando tú te compras una mesa de cristal, evidentemente el cristal se raya. Si te vas a comprar una mesa de cristal negro y se raya, vas a ver enseguida la raya. Pero si te compras una mesa de cristal blanco o de cristal transparente y se raya, la vas a ver mucho menos que en el cristal negro. Entonces, si tú a la hora de comprarte una encimera de porcelánico, en cuanto veas la raya, no vas a hacer otra cosa que mirar la raya, no te la compres en brillo, te la compres en mate y fenomenal. Por contra, si vas a vivir la vida con normalidad, como cuando te compras una mesa de cristal y si se raya, pues se ha rayado y ya está, porque son cosas que pasan en la vida y cosas que por uso van a suceder, te puedes poner una encimera de porcelánico brillo que quedan espectaculares porque el reflejo que hace un porcelánico brillo es perfecto. Y es que te ves estupendamente bien porque es un reflejo perfecto, nítido y preciso. Muy bien, espero que te haya gustado esta cocina. Si te ha gustado, acuérdate de darle al like y te invito, por supuesto, a suscribirte a nuestro canal. Apóyanos, que nos hace falta. Te dejo el logotipo de Bluni para que te suscribas a nuestro canal y te dejo otro vídeo sobre placas extractoras. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Me alegro mucho de verte. Hasta la próxima. Chau. Chau. ¡Hasta la próxima!